Bienvenidos a otro video informativo más con su amigo y servidor Teraku Dracul aquí en el Dragonario Noticias y a través del blog informativo El Dragonario. La noticia, la nota que les voy a compartir también es del día lunes 14 de febrero de 2022 y nos da la información de universitarios que fueron reportados como desaparecidos. Cuatro de los cinco universitarios fueron hallados asesinados, tres en bolsas y una presuntamente cerca de los tres, de los otros tres, de los desaparecidos. No nos dicen en qué condiciones fueron hallados y simplemente que fueron encontrados en la camioneta en donde viajaban. Cuatro estudiantes universitarios asesinados La violencia sigue rampante en Zacatecas y sin que nadie que la pare o la quiera parar. Esto confirma más mi tesis de que a los gobernantes cada vez se les importa menos la vida de los ciudadanos de este país y de cada estado y municipio de este país. Porque de lo contrario no habría esta violencia. ya la habrían parado de una forma eficiente y eficaz. Esto se extrajo de proceso su autor es Alonso Chávez Landeros. Aquí pueden ver la ficha de búsqueda y se redifunde en el Dragonario. Y una pregunta ¿Qué está haciendo David Monreal al respecto? Vamos con la información. Cuatro de los cinco universitarios que fueron reportados desaparecidos desde el fin de semana fueron localizados asesinados. Tres de ellos estaban dentro de bolsas negras. La Fiscalía de Justicia del Estado emitió fichas de búsqueda para dar con el paradero de Irving Castor Rojas y Natalio Torres Valderas ambos de 21 años. Luis Ángel Manzanares y Alexia Monserrat Ábrego Esqueda de 25 y Valeria Landeros Calderón de 24. Los jóvenes originarios del municipio norteño de Francisco R. Murguía mejor conocido como Nieves viajaron el sábado 12 de febrero a bordo de una camioneta lobo color gris a la ciudad de Zacatecas en donde fueron vistos por última vez en la noche de ese mismo día. Tres jóvenes eran estudiantes de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas UTSAC ubicada en la ciudad de Guadalupe otro más cruzaba la licenciatura de educación física en la benemérita escuela normal Manuel Ávila Camacho y una más es profesora recién egresada. en Facebook la UTSAC lamentó la muerte de Irving Castor Rojas y Natalio Torres Valderas mientras que la benemérita escuela normal hizo lo propio en el caso de Luis Ángel Manzanares. Familiares y amigos de los desaparecidos circularon sus fotografías en redes sociales las primeras horas del domingo 13 para pedir el apoyo de la población para su localización. Unas horas después corporaciones policíacas hallaron al mediodía del domingo una camioneta similar a la que viajaban los jóvenes la cual estaba estacionada en la entrada del al rancho privado El Marengo a un costado de la carretera estatal número 181 en el municipio de Genaro Codina ubicado a 34 kilómetros de la ciudad de Zacatecas en la caja de la camioneta se encontraron los cuerpos de tres personas sin vida los cuales estaban dentro de bolsas y dos cartulinas con mensajes alusivos a un grupo delictivo informó la Secretaría de Seguridad Pública Alexia Monserrat Ábrego fue encontrada asesinada confirmaron sus familiares y amigos en redes sociales sin dar más detalles aunque fuentes policíacas informan que su cadáver estaba junto a los a los tres jóvenes Valeria Landeros Calderón continuó desaparecida espero que la localicen la encuentren con vida que logren salvar su vida continúo con la nota habitantes del municipio de Nieves han expresado en las redes sociales su indignación y exigencia de justicia para estos estudiantes entre el sábado y el domingo suman al menos nueve personas asesinadas en los municipios de Morelos Jerez Presnillo y Genaro Codina mi deseo es que los culpables de este crimen y de esta desaparición sean encontrados procesados y sentenciados pero que sean los verdaderos culpables no culpables fabricados porque sabemos que este país es célebre de muy mala manera en la fabricación de culpables que quien realmente hizo este hecho sea el que la pague y que la joven Valeria Landeros Calderón sea encontrada con vida por lo menos eso damas y caballeros sin más nos vemos hasta la próxima muy buenos días buenas tardes buenas noches salud 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 salud